La famosa pareja disfruta de unas frías vacaciones Shakira. Foto, Frasher Harrison, Getty y Machis Shakira y Gerard Piqué están juntos y disfrutando de una heladas vacaciones. La colombiana compartió una fotografía junto a su amado en donde abrazos disfrutan de un paseo en moto por la nieve. Shakira y Piqué lograron superar los obstáculos y atrás ha quedado la sombra de la supuesta infidelidad del futbolista. Atrás quedaron también las fatales predicciones de los videntes que anunciaban que 2018 sería el año que vería el final de su amor. Shakira podrá, eso sí, tener a su alrededor los tentáculos de la Fiscalía Española que la acusa prácticamente de fraude. Pero esto no la ha detenido para seguir adelante con su vida y dejar todo en las manos de sus abogados. Sobre todo porque el Ministerio Público pide que se cite a la cantante como investigada y se le imponga una fianza equivalente a la suma de las cuotas defraudadas más un tercio o menos 19,4 millones de euros, algo más de 22 millones de dólares de dólares, o se le embarguen bienes hasta alcanzar esa cantidad. La querella se dirige tanto contra la cantante como contra su asesor fiscal en Estados Unidos, que fue director de varias de las compañías propiedad de Shakira, y apunta que por el momento, se desconoce cuál pudo ser la participación de miembros del despacho profesional PricewaterhouseCoopers PVC en el mantenimiento o reestructuración del entramado societario que utilizó. ¡Gracias!